Música 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 Vamos a bailar la burga, la burga de Panamá Los muchachos se han borrota cuando la ven caminar Vamos a bailar la burga, la burga de Panamá Es una cosa muy fácil y muy buena para estudiar Vamos a bailar la burga, la burga de Panamá Los muchachos se han borrota cuando la ven caminar Vamos a bailar la burga, la burga de Panamá O es cuando baila la burga, oye mamita que buen está La burga de Panamá O es cuando baila la burga, la burga de Panamá Murga pa' ti, murga pa' allá Oye muchacha, que buen está Murga pa' ti, murga pa' allá Vamos a la ruta, vamos a gozar Murga pa' ti, murga pa' allá El alé, el alé, el alé Murga pa' ti, murga pa' allá Para, para, para ti, para, 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 para Por favor, nausea a la burga, la burga de Panamá OED ¿Qué está eso? T動inó ¿Qué está Eso? ¿Qué está eso?